Buenas, bueno, aquí estamos, voy a preparar ahora, pongo el cacharrillo aquí, que grabe un poco el track, más que nada para tener la cuenta semanal, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Hoy llevamos las amigas, las amigas nuevas que os dije ayer, ¿no? Ayer, así que nada, vamos a ver qué tal, a ver qué tal se comportan los dientecillos esos que lleva ahí, a ver si los dientecillos agarran o no agarran, a ver, sí, yo el trocito que he tocado así de asfalto un poco, incluso en asfalto no se van, o sea que eso es bueno, que la goma no es demasiado dura, parece, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a ir para abajo, vamos a hacer, vamos a probarla en barro y ya lo tiré. Bueno, bueno, vamos a darle prácticamente un sobresaliente a la suela, tíos, voy a enseñaros un poquito dónde meto de lado, que yo tengo esta trialera donde yo siempre he enterado las series, la tengo bajada, yo qué sé, 200 veces, 300 veces, no sé cuántas, entonces, eh, he mirado si hace zueco, no hace zueco de momento, a lo mejor con un barro muy bestia, podría ser, no lo sé, pero mientras como no hay barro bestia es un poco agarrado y a hernilla, ¿vale? Se ve así como quedan, se pega un poco la hernilla pero como hay bastante taco no llega a tapar, ¿no? La huella. Entonces, os voy a explicar un tramo donde yo suelo entrar fuerte, bajando, y ahí es donde yo pruebo si se van o no se van y no se van nada. Es aquí, aquí entro fuerte de lado, ¿ves? Sí, entro de lado, iba con la cámara si no giro más, ¿vale? Es aquí, me pide aperaltado al revés, ¿vale? Y es donde yo más o menos aquí, donde compruebo que está así de lado y entro fuerte, que hace curva para acá, donde suelo comprobar un poquito, y ahí veo cuando voy con las de asfalto, ya sabéis que a veces hago series con las de asfalto, noto que no es lo mismo, y ya digo, ahí es donde he visto la diferencia, que puedes entrar de lado que no se te van para nada. Luego aquí le pruebo la losa, ¿ves? Aquí le pruebo que es con un poco de cementillo que había o algo así, y le pruebo un poco a ver si se repalan como en liso, ¿no? Sobre piedra, ya veis, que es piedra lisa, y todo casi tampoco se va a decir que no es que diga agarra en taco, pero luego en piedra te vas a tomar por culo, no, ¿vale? Se clavan, o sea que de momento lo que suela, en lo poco que estoy probando, están yendo súper bien. No me muevo mucho, porque si no la cámara queda muy movida, pero ya le digo, el camino que estamos probando es este, no está el barro suelto, eso es verdad, ¿eh? Falta hacer pruebas en barro suelto, pero así en tierra blandita, mojada, recién está medio llovinando, va bien. La amortiguación se ve correcta, no se ve súper amortiguación, se ve normal, ¿eh? No se ve una amortiguación que diga, hostia, esto es un colchón, no. Se ven normales de amortiguación, buena, pero no exagerada, ¿vale? Y aquí pues le pruebo aquí la arenilla esta, si te haces hueco, toda la arenilla esta de lluvia, no le puedes probar, ¿ves? Ahí ya, ahí ya está un poco, ya se ha hecho un poco el hueco ahí. Claro, la arenilla esta se pega como cabronas, ¿vale? Entonces ahora nada, vamos para arriba de nuevo, ahora me da otra trialera diferente para probarlo en dos diferentes, y ya está, y así tenemos un poquito, dos sitios, pero bueno, esto es, que hoy me tocaba subidas, no me tocaba subidas, me tocaba, me tocaba otra cosa, pero lo cambio por subidas, miento, la subida ya la hice el otro día. Bueno, entonces, nada, vamos para arriba, y ahora nos iremos a otra trialera diferente, para probarlas en otro sitio, sitio variado, ¿vale? Bueno, vamos a probarlas por un poquito de asfalto, he pasado un tramo ahí que estaba más mojado, que era un tipo asfalto, exacto, era cemento, no era asfalto, no era alquitaria, era cemento, resbalaban un poquito, ¿eh? El cemento mojado. Vamos a ver, aquí, fíjate que paro, la hago sonar, pero no, no, aquí no resbala nada, asfalto seco o asfalto mojado sin charco, no resbala, puedo parar como lo queráis, mira, totalmente, me voy detrás, me voy de inercia, o sea, no resbala nada en lo que es asfalto, y no quiero hacer más que no quiero gastarlas, pero yo te digo que frena, frena lo que quieras, no se te va, no te hace la tonte, y luego, por ejemplo, el paso por ceras, ya sabéis que las ceras a veces son cabrones y patinan, agarra también, paras, fíjate, paras en seco, no se te va, ¿vale? Voy a buscar cera mojada, a ver, aquí un poquito, aquí hay una cera de la otra típica, se ha ido un poco, se ha ido un poco, ¿ves? Se ha ido un poquito la derecha, la derecha se ha ido un poquito, pero no, 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 no son para asfalto, ya lo sabéis, pero que al menos no sean muy cabronas que te metan un susto, ¿no? Bueno, nos vamos a por la otra trialera, más pruebas en mojado, en losa, fijaros, para en seco, ¿lo veis? Para en seco, no se van, ni un centímetro, a ver, no se van, no se van, yo me quedo sorprendido porque me da miedo, porque yo se ve con otras pambas, tú haces estas tonterías, te puedes ir un poco, y no se van, no se van, increíble, bueno, seguimos, vamos a meterlas por barrete, barrete sin meterlas en el agua, en el agua, ¿no? Que me da pena que las pongo pingando, bueno, aquí hay tierrecilla de esa de un poco fangueta, bueno, de momento aquí no hace taco, en este tipo de tierra parece que no hace, no hace sueco de momento, luego le pasaremos las raíces mojadas, o nos pasaremos nosotros, esperemos no pegarnos un costalazo, con las raíces mojadas, que es lo más criminal que hay, ni tocarlas, madre mía, cómo se van, mira, mira cómo se van, barrillo, raíz mojada, a tomar por culo, a tomar por culo, fíjate, no puedes ni rozarlas con ninguna pambas, ni con esta ni con ninguna, te vas a tomar por culo. Vamos a probar un trocito que hay aquí, que hay, que siempre patirá un poquito en seco, probablemente patine menos porque está mojado y está durito, que es un repechoncito de nada que hay aquí, vamos a darle con un poquito de sprint, que ahí siempre este suele derrapar un poquito la tracción, porque en creación y al empujar derrapase un poco, vamos a probarlo por probar, a ver, no, no, bien, bien, buen agarre, le hemos podido meter, mira, no se ha ido, esto es donde he pisado, donde he pisado, veis, no se ve derrapada, que no engaño, no se ve derrapada, vale, vamos a hacerlo de nuevo, aquí están las pisadas, como no ha pisado nadie, más que yo, pero nada, es meterle traya para arriba, meterle fuerte y no, el agarre bastante bueno. Seguimos, rodillito entero, mira, mira, rodillito entero, porque esto es un cortaviento, entonces, te quita el frío, pero nada más, la humedad la tienes, lo único que claro, no estás al aire y no te hielas tanto, pero, estás mojado, estás empapado. Bueno, voy a bajar un poquito así, arritmete, para abajo, a ver qué tal, a verle un poco las inercias, que siempre decimos, no, las inercias laterales, a ver si agarra bien y ya está, procurando no tocar raíces, que ahí sí que nos iríamos, nos resbalaríamos, eh. Buen agarre, buen agarre, aquí hay inercia, pero qué va, qué va, te la comes, te la comes es como quiera la inercia, o sea, no te vas, que va, fantásticas, fantásticas. Aquí vamos a la parte de raíces, hay que esquilar, y hay una rama caída, hay que esquilarla también, aquí esta rama, que si no, está muy estrecha, vamos aquí con cuidado, que no podemos pensar que, que está seco, que esto está mojado, nos podemos ir a tomar por culo. bien, bien, chorreando, chorreando como un pollo de las hojas, pero bien, bien. Puedo decir que son las zapatillas que más agarre he tenido nunca, sí, porque las, las RTT3 y aquellas, os acordáis, las MT300 van muy bien, pero como siempre digo, es un poco mixta, no es para barro, ¿os acordáis? Entonces, que os dije que para el Bisaura lleve una zapatilla que era mixta y tenía que ser con más taco, pues esta es más taco. También es un poquito más lenta, se nota que el flexionar este, la flexión de puntera, igual que lo saqué en el vídeo, que costaba flexionar, se nota que le cuesta un poquito, que no es voladora, ¿me entiendes ya? que es un poco lenta, no es para darle caña a velocidad, es para lo que es, para montaña, para zona técnica, pero para velocidad no la veo yo por peso y porque, ya digo, la flexión se nota que es un poquito durilla, ¿eh? Son sutilezas, pero se nota, son durillas, no son blandas, de puntera para flexionar rápido y rápido, eso no. Bueno, aquí vamos por finalizado el primer entreno de hoy, a ver si tengo tiempo de hacer hoy es viernes, he hecho, nada, tenía 40 minutos para escaparme y he hecho eso, un poquito de grabar y un poquito de subidas, y ahora ya no puedo, hasta las, a ver si a las, hostia, es que tengo gimnasio, es que lo tengo todo, hoy tengo tacondo, hoy tengo que meter otra sesión pequeñita de 30-40 minutos de subidas, así que nada, si puedo luego entreno otra vez, si no, pues ya está, mañana si todo va bien, nos vamos a una zona por donde pasa la ultrapirineo, señores, que la hacen en dos semanas, ¿no? Bueno, nos vamos a Stassen, a subir al Pedraforca, por el, la canal aquella de, no me acuerdo como se llama, canal Stassen, está el refugio Stassen, canal, no me acuerdo como se llama, pues nos vamos por ahí, si todo va bien, mañana, con lluvia y con nieve, a disfrutar, venga, hasta luego.